¡Aleluya! 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 ¡Sí, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, la de Lula, la de Lula! ¡Sí, señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuatro de caras son vueltas tu fe! ¡Levanta las manos! ¡Porque adorando desciende el poder! ¡Sí, señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡No, no, 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 no! ¡Levanta las manos! ¡Porque adorando desciende el poder! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Porque adorando desciende el poder! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Nibertad ahora! ¡Aleluya! 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 ¡Así es, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Nibertad ahora! ¡Nibertad ahora! ¡Nibertad ahora! ¡Tenés! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!